¿Qué es el objetivo de esta charla? Tengo que hacer, por supuesto, un disclaimer porque formo parte de una compañía que se dedica justamente a estudiar moléculas inmunorreguladoras en enfermedad cardíaca. Y voy a empezar con este concepto, que es básicamente la coordinación que tengo en TechSalud, que es hacer investigación traslacional. Y para ponerlo muy formal en esta diapositiva, lo que trato de explicar es que esta investigación es un esfuerzo justamente interdisciplinario para entender la enfermedad desde su origen, sus causas y su evolución. Y esto permita proponer y evaluar nuevas terapias. O sea, la posibilidad de incidir desde otro punto, sí, desde otro punto, en primeros modelos preclínicos, cuando tenemos buenos desarrollos en seguridad y eficacia, brincamos justamente a sentar las bases para hacer estudios justamente clínicos en pacientes. Esta representación me gusta mucho porque explica justamente cómo puede partir de datos in vitro en el laboratorio, trasladarse a preguntas que se tengan clínicas y diversas, de forma también completamente al revés, de preguntas clínicas, tratarlas de trasladar a modelos animales o a modelos in vitro para poder lograr este justo punto de traslación. Y voy a empezar con conceptos un poco fundamentales, pero que son el origen justamente donde viene este proyecto. Y esto tiene que ver justamente que el corazón, como ustedes lo saben, es una máquina inagotable. Por lo tanto, cómo traducimos ese fenómeno eléctrico en un fenómeno mecánico, es altísimamente costoso energéticamente. Básicamente, cada individuo, ser humano, adulto, genera más o menos 3.5 kilos de ATP, solo para abastecer las reservas que requiere su corazón todo el día de estar contrayéndose y particularmente relajándose. Entonces, esta asociación de cómo los nutrientes se convierten en energía, seguramente en muchas de sus clases recordarán que es a través de un proceso en el que se oxidan las biomoléculas a partir de la oxidación y generando moléculas, que aquí les presento el NADH, esos equivalentes reductores, son capaces de transferir justamente en un sistema que se lleva a cabo en la mitocondria, la capacidad de producir grandes cantidades de ATP para permitir justamente el proceso de relajación y contracción cardíaca. Y con ello, realizar el trabajo de bomba del corazón. Esto parece a lo mejor un poco sencillo, pero en la óptica implica que tiene que haber mecanismos de regulación altamente regulados y complejos para asegurar que, por ejemplo, ahorita estamos en reposo, nuestro corazón lata 70 latidos por minuto y empezamos a tener una emergencia, salimos corriendo, nuestro corazón aumenta el doble o a veces un poco más de su capacidad contractil, eso representa más gasto energético. ¿Cómo hacemos para regular quién indica al corazón que tiene que producir más energía porque se requiere, por ejemplo, en una situación de estrés, pues justamente se han buscado múltiples moléculas que sean capaces de señalizar intracelularmente en las células cardíacas, en las células cardíacas y particularmente un segundo mensajero por excelencia es el calcio. El movimiento de calcio en la célula indica la velocidad con la que se va a contraer, la fuerza con la que se va a contraer y también implica dar una señal al metabolismo para que incremente su producción de forma muy importante. En esta representación, en esta caricatura, trato de demostrar lo que es la membrana interna de la mitocondria, el sitio donde se produce el 98% del ATP de las fibras cardíacas. Y esa, la formación o la oxidación de los equivalentes reductores, justamente, como pueden ver aquí, la formación de NADH se utiliza por la cadena respiratoria para generar una maravilla que es un gradiente electroquímico que utiliza la mitocondria para sintetizar cantidades enormes de ATP. Y ese ATP que se sintetiza en la mitocondria tiene que salir, exportarse para poderse utilizar en el trabajo celular. Básicamente, lo que se sabe importantemente, cómo se activa en condiciones de estrés este metabolismo energético, es que el calcio es capaz de regular sitios muy importantes de citogenazas del ciclo de Krebs, justamente las principales, para activar este proceso. Y entonces, nos indica que el calcio tiene que encontrar alguna forma para poder ingresar a la mitocondria. Si finalmente está altamente regulada la permeabilidad selectiva de la membrana, porque pérdida de un protón representaría incapacidad de generar ATP, tiene que estar ampliamente regulada. Y el canal iónico que se encarga de transportar el calcio del exterior de la mitocondria hacia el interior y por ello señalizar energéticamente, se conoce como un importador de calcio mitocondrial. Es un canal iónico del cual yo tengo trabajando básicamente 30 años, básicamente, bueno, no 30, 25 años, tratando de purificarlo, entenderlo, cómo se comporta y de ahí viene un poco la historia que les voy a empezar a contar. Este canal, durante 40 años que se sabía su actividad, no había sido identificado molecularmente. Recientemente, en el año 2012, por primera vez identifican molecularmente este canal y pues para todos los que trabajamos esta área, pues fue ya tener un candidato, un gen, y nos encontramos que realmente es un canal altamente complejo, con múltiples unidades regulatorias, de las que les voy a platicar unos detalles. Pero finalmente, este canal permite que se active el metabolismo, porque entra el calcio y entonces activa la producción de energía en el corazón. Sin embargo, como todos los procesos, tienen que estar en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio en manejo de calcio, hay exceso, lo que produce es que se genera daño en la mitocondria y con ello, aquí lo puedo mencionar, estrés oxidante, especies reactivas de oxígeno, que finalmente lo llevan a la muerte. Entonces, por un lado, el calcio es necesario para activar el metabolismo, pero si es exceso, pues esto genera muerte y disfunción mitocondrial. Bajo ese concepto, pues la intención es justamente describir, o mucho de mi trabajo experimental en el laboratorio es tratar de entender qué papel tiene este canal iónico en la función cardíaca. La primera parte con la que me voy a empezar es comentarles que, pues si hay un exceso, y esto lleva a la muerte, una estrategia en las enfermedades cardiovasculares, donde se sabe que hay un incremento en el calcio y muerte, podría ser bloquear justamente su actividad. Otras podrían ser entender algunas otras asociaciones con la regulación del mismo canal. Y finalmente entender cómo en condiciones de alta demanda energética, el corazón y particularmente este canal funcionan. La primera estrategia, como les mencionaba, es, ¿será que en condiciones donde hay mucho calcio y la mitocondria se enferma de comer tanto calcio, bloquearlo protegerá? Y para esto hablamos de una enfermedad o una condición cardiovascular que se llama el infarto en miocardio. El infarto en miocardio, saben ustedes, se logra cuando se detiene el flujo sanguíneo a través de una arteria, y esto genera muerte en la región. Sin embargo, hay posibilidades actualmente terapéuticas. Cuando alguien llega a una sección de un dolor precordial, se sospecha de enfermedad cardiovascular, pero hay posibilidad de hacer trombolisis, terapia farmacológica, catéteres, estándar para restablecer, por supuesto, la sangre al sitio que ya estaba liberado de flujo sanguíneo. Y esta condición se llama reperfusión. La isquemia es cuando no está el miocardio recibiendo los nutrientes ni el oxígeno, pero cuando logramos abrir ese espacio para que vuelva a entrar el oxígeno, se conoce como reperfusión. Uno pensaría, ¿es indispensable la reperfusión? Por supuesto, sí, para evitar la muerte de todo el miocardio. Pero, paradójicamente, el llevar nuevamente oxígeno a un lugar donde no había oxígeno, genera lo que se conoce como el daño por reperfusión. Paradójicamente, también genera un daño adicional este propio fenómeno. Y el fenómeno de isquemia, aquí en esta diapositiva muy interesante, nos dice que si finalmente nosotros no hacemos la reperfusión, el corazón va a morir. Pero si hacemos la reperfusión, habría un punto en el que estaría limitado el daño y uno esperaría que ahí quede el daño. Pero, en realidad, les menciono que hay un daño adicional por la propia reperfusión. Si nosotros en el daño por reperfusión somos capaces de disminuir, existe una ventana terapéutica, porque realmente lo que vemos de daño es que no es lineal, sino hay, paradójicamente, un área justamente sobre la que se puede incidir, que es esta área, justamente el daño por reperfusión que puede ser prevenido. En esa ventana terapéutica, sabemos que el calcio intracelular se desregula, incrementa notablemente, por lo tanto, pensar proteger a la mitocondria de que ingrese tanto calcio y con ello genere daño celular, pues podría ser un área de oportunidad y generar una terapia que pudiera ser utilizada. Entonces, lo que demostramos y sabemos que es durante la isquemia, hay una depresión muy importante de nutrientes, esto lleva a que durante la reperfusión incremente mucho la concentración de calcio, incrementan las especies reactivas de oxígeno e incrementa notablemente el calcio dentro de la mitocondria, que les mencionaba, está asociado directamente con muerte. Esto genera cambios en la permeabilidad de la membrana que llevan justamente al colapso del potencial de membrana en la mitocondria y llevan directamente a la muerte de la célula cardíaca. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que esta disfunción mitocondrial era importante, se han utilizado algunos fármacos para bloquearlo. Son moléculas que bloquean la disfunción mitocondrial, pero un prerequisito para que ocurriera esta era que el calcio se sobrecargara dentro de la matriz mitocondrial, por lo tanto, en este experimento lo que les voy a enseñar es, pues podríamos incidir con alguna molécula que bloqueara el principal transportador y así evitar que la mitocondria se sobrecargue de calcio. A partir de ello, utilizamos dos terapias experimentales. La primera fue una molécula bloqueadora que se llama rutenio 360, ahorita les enseño, y la otra fue utilizar RNA interferente para bloquear la expresión de este canal. Y la pregunta científica es, ¿la disminución de esta sobrecarga será capaz de proteger al corazón del daño por reperfusión? Lo que les puedo mostrar, esta molécula rutenio 360 es un bloqueador de este canal iónico, y en esos experimentos que hicimos en corazones de rata, donde los hacíamos trabajar fuera del animal para controlar, digamos, toda la actividad eléctrica y mecánica, hacíamos el periodo de 30 minutos de isquemia. Lo que ustedes pueden ver en negro, que dice los controles, si nosotros hacíamos la isquemia, hasta arriba en blanco están los corazones que no tienen ningún tipo de daño. Si hacíamos un infarto de media hora y después reperfundíamos, ustedes pueden ver que la contractilidad mecánica, aquí desarrollado como el desempeño mecánico, significativamente cae. Pero si los animales los tratábamos previamente con este inhibidor del transportador de calcio, ustedes pueden ver, no llega a ser igual que los controles, que no tuvieron daño, pero es significativamente un mecanismo de recuperación. Y ese mecanismo de recuperación tiene que ver justamente con que la mitocondria, ahí midiendo las concentraciones de calcio dentro de la mitocondria en estos corazones, no se alcanzaba el umbral y por lo tanto se evitaba el daño porque estábamos bloqueando justamente a este transportador. Si veíamos la disfunción mitocondrial en estos experimentos de disfunción mitocondrial, los animales tratados, ya sea con ciclosporina, que es un protector mitocondrial, o el rutenio que bloqueaba el canal específicamente, prácticamente no hay tanta disfunción mitocondrial. Y esto se confirmó cuando ya conocemos molecularmente el uniportador, pues ustedes dirán, un animal deficiente de esta proteína, porque se deleta a través de un animal transgénico, pues nos mostró datos muy interesantes. Los ratoncitos que vienen de un animal que específicamente en el corazón evitamos la aparición de esta proteína, tienen un 50% de protección después de un infarto experimental. Entonces, eso fue en datos de otro grupo que pues complementan, digamos, la historia de utilización de este fármaco. Utilizando el RNA interferente, una técnica que transitoriamente puede disminuir la expresión, generamos justamente, aquí está la estructura del canal, como lo conocemos actualmente, la estrategia es utilizar RNA interferente para disminuir la expresión de este canal, bajar la expresión. Ustedes pueden ver en estos experimentos en células cardíacas, significativamente con esta terapia, específicamente en este transportador, bajamos la expresión y si era de acuerdo a nuestra hipótesis, esta disminución en la expresión, pues va a traer consecuencias de protección. Cuando hicimos experimentos en células cardíacas de isquemia o hipoxia durante tres horas y después hicimos la reperfusión, nos encontramos, ustedes pueden ver en azul, que son las células que tienen deficiente de ese transportador, que la viabilidad se mantiene mucho más alta que los animales que tienen una transfección, pero que no está disminuida la expresión de este transportador. La apoptosis está incrementada en las células controles, mientras que está disminuida significativamente en células que provienen justamente tratadas con este RNA interferente. Y bueno, vías de muerte como la activación de caspasas también están disminuidas. Entonces, se sigue confirmando que la disminución, ya sea por un bloque específico farmacológico o a través justamente del silenciamiento de esta proteína, tiene efectos importantes en la protección cardíaca. Voy a saltarme esta parte de la presentación, pero es una evidencia adicional para llegar un poquito a comentarles que también describimos, ahora no es la condición de sobrecarga de una enfermedad, en una condición fisiológica donde no se exceden los umbrales, pero necesitamos tener una respuesta a la respuesta al estrés típica mediada por catecolaminas, una respuesta adrenérgica, nos preguntamos, ¿será necesario que para que se presente esta respuesta adrenérgica, se requiere que se active la producción de energía? Por lo tanto, si quitamos a este transportador y no logramos generar el incremento de energía, ¿será que tendremos que ver un efecto? Bueno, sugiere justamente esto, que el calcio dentro de la mitocondria es necesario para la activación del trabajo. Cuando se requiere trabajar con mucho más calcio, por un exceso de trabajo, será indispensable que entre el calcio a través por este canal y a su vez active la producción de energía. Esta fue la hipótesis y en esos años reportamos este trabajo a través de este estudiante de Cristian Silva, en el cual aquí lo que pueden ver es la estimulación adrenérgica, otra vez en corazones de rata, lo que hacíamos era perfundirlas con una catecolamina sintética que se llamó isoprenalina. Como ustedes pueden ver, con cada incremento de isoprenalina, ven ustedes un incremento muy notable en el consumo de oxígeno y la mecánica del corazón. Pero si tratamos estos animales previamente con el inhibidor para el uniportador, ustedes pueden ver que no hay respuesta adrenérgica. Entonces, es crucial para acoplar, ya sea en condiciones de estrés, como lo mencionaba previamente, pero también en condiciones fisiológicas, este canal tiene una relevancia importante. Y bueno, tiene que ver justamente con la activación de deshidrogenasas, con la concentración de calcio mitocondrial. Y bueno, este trabajo fue muy interesante porque es la primera aproximación de la que se demostraba que una proteína mitocondrial tendría una respuesta, o sea, sería capaz de parcialmente bloquear la respuesta adrenérgica cuando muchos autores en realidad no consideraban que este mecanismo energético fuera tan relevante. Fue tan relevante que posteriormente ratones, ahora no caudeficientes de este transportador, mostraron dos años, dos grupos simultáneamente, demostraron que nuestros datos en los corazones de animales utilizando un fármaco, cuando el animal ya no expresa esta proteína, son animales incapaces de regenerar una respuesta adrenérgica que la pueden ver en rojo y son capaces de relajarse y de contraerse adecuadamente. Por lo tanto, se propone, ya lo habíamos propuesto nosotros un par de años antes, que la entrada de calcio a través de este transportador era indispensable para generar la respuesta al estrés de la respuesta adrenérgica. Bajo este concepto, pues era interesante explorar qué es lo que podría estar pasando en estimulación adrenérgica, es lo que les comentaba justamente en un momento, pero hay condiciones en donde no se presenta de forma aguda esta respuesta adrenérgica como la que sucedería si ahorita por alguna razón nos persigue alguien, etcétera, sino en la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad crónica, el corazón para poder mantener la demanda energética y la demanda mecánica está siendo constantemente estimulado por las dándulas adrenales y generando respuesta, pero no es una respuesta fisiológica, es una respuesta compensatoria y además crónica por largo plazo, lo cual trae consecuencias eventualmente pues desregular el manejo de calcio intracelular en toda la célula, eso está claramente demostrado y también en la mitocombia. Entonces, lo que tratamos de preguntarnos es en insuficiencia cardíaca, este transportador es importante y para ello utilizamos, había un antecedente interesante publicado en el 2007, en donde en ratoncitos que les hacían insuficiencia cardíaca a través de un bandeo aórtico, veían un incremento notable de tres veces la cantidad de uniportador, o sea, estaba incrementada la expresión de este transportador, sin embargo, no sabíamos si estaba, ocurrió lo mismo en seres humanos. Entonces, a través de una, tomar miocardio, de individuos, de pacientes que tenían falla cardíaca, tratamos de identificar, esos pacientes tienen claramente, aquí lo pueden ver, son pacientes que no tienen falla cardíaca del ventrículo izquierdo, tienen una fracción de inyección cercana al 60%, mientras que en estos está totalmente deprimida la función contractil, esto medido a través de ecocardiografía, su corazón está remodelado, es enorme, está enfermo, y en esas muestras de sus corazones, que aquí están, tuvimos la posibilidad de tener 27 individuos, aquí cada puntito representa la expresión del uniportador de cada uno de los individuos, la línea punteada representa el valor de los controles, los que no tienen falla cardíaca, y ustedes pueden ver que hay algunos individuos que hasta más de 20 veces expresan este canal, y ya cuando hacemos un análisis ya cuantitativo de todo lo que tenemos, vemos que prácticamente se incrementa, igual como lo habían demostrado en animalitos, en los seres humanos cuando tenemos insuficiencia cardíaca, hay un incremento de ese transportador, ¿qué significa? ¿por qué debería incrementar ese transportador en el corazón? Hicimos inmunohistoquímica, aquí pueden ver, hay un incremento muy notable de la expresión de este canal, y sobre todo, algo que nos interesa mucho en traslación, el cambio de este canal se asocia con algún fenotipo clínico, realmente representa algo clínicamente, y aquí les puedo mostrar datos muy interesantes, en los cuales la fracción de inyección, que es la forma en la que medimos la función de bomba del corazón, vemos notablemente que depende o está correlacionada negativamente con la expresión del uniportador, entre más uniportador haya, la fracción de inyección del paciente está más crítico, y cuando medimos la estructura del corazón, midiendo las dimensiones del ventrículo en diástole y en sístole, dice, entre más remodelado está el corazón, mayor es la expresión de este transportador, entonces, ya nos está dando datos interesantes, de que hay una asociación clínica, entre la expresión con esta proteína, tuvimos todavía mucho más suerte, porque tuvimos capacidad de tomar muestras de corazón de seres humanos, en el momento en el que van a transitar hacia un trasplante cardíaco, de hecho lo obtuvimos justamente antes del trasplante, hay una terapia que se llama soporte ventricular, que es poner un motor que básicamente ayuda a que el paciente pueda sobrevivir en lo que llega al trasplante cardíaco, entonces la función más deprimida de ese paciente está en lo que se dice pre-ELVAT, es el sistema de apoyo ventricular, ustedes pueden ver, y ese corazón como ya empieza a estar mantenido, o el ser humano está mantenido por un motorcito, revierte mucho de la patología cardíaca, ese corazón finalmente tiene que cambiarse, porque es un corazón, no va a poder vivir el paciente con una bomba toda su vida, pero cuando llega al trasplante, lo que sabemos que todos los genes que son patológicos, después de utilizar este sistema de apoyo ventricular, al dejar al corazón menos estresado, como que revierten todos los genes patológicos, y muy interesantemente, ustedes pueden ver con estos 6, 7 pacientes que tuvimos, en todos ellos, después de que el corazón estaba menos estresado, otra vez la dinámica de expresión de este transportador cayó, lo cual nos habla de que hay un evento fisiológico relevante asociado a este canal. ¿Cómo demostramos que tiene una relevancia? Pues volvemos otra vez a nuestros estudios sin células, no podemos hacerlo todo en seres humanos, y fue, silenciamos la expresión de este canal. Entonces, ustedes pueden ver, transfectamos esos cardiomiocitos, justamente viendo que la dimensión muy notable de la expresión de ese transportador, ahí pueden ver los western blood, las inmunofluorescencias, y nos preguntamos, ¿qué es lo que estará haciendo una célula que se está enfermando, como la de insuficiencia cardíaca? Y entonces, hicimos unos experimentos en los que les poníamos un mecanismo de daño, que es la angiotensina. La angiotensina es un mecanismo importante en hipertensión y en remodelación cardíaca. Entonces, ustedes pueden ver aquí en las células controles, que son estas, son pequeñas, son células de cardiomioblastos, cuando las tratamos con angiotensinas, hacen células enormes. Ustedes pueden ver el tamaño significativamente incrementado, pero si hacemos el mismo daño en células que son deficientes de este transportador, ustedes pueden ver, no hay esa remodelación patológica, ahí está la cuantificación. Hay un incremento de más del doble del tamaño de la célula cardíaca en células controles, pero las células que son deficientes del transportador, que están justamente en color morado aquí al final, y que fueron tratadas con el reto, que las va a hacer hipertróficas, está significativamente bloqueado. No solamente es el tamaño, marcadores patológicos que tomamos en clínica para ver si un corazón está remodelado, como el péptido naturético cerebral, también en estas células disminuyen de forma significativa, sugiriendo justamente que el tener deficiencia de ese transportador bloquea parcialmente también la hipertrofia y remodelación patológica. Una señal que puede llevar a la... ¿Cómo conectamos ahora la mitocondria con la respuesta patológica? Sabemos que una respuesta patológica bien importante es la activación de un factor que se llama NFKB. Este factor que está apagado en las células de forma fisiológica, fisiológica, pero cuando hay estrés mecánico y celular, se incrementa, se fosforila, va al núcleo y prende un programa de remodelación e inflamación, pues lo medimos. Y la forma de conectarlo es que cuando se incide, se entra mucho calcio en la mitocondria, se producen especies reactivas de oxígeno. Y sabemos que el principal factor que induce la expresión de este factor NFKB para generar remodelación patológica son las especies reactivas. Entonces, medimos las especies reactivas de oxígeno. Ustedes pueden ver en presencia de angiotensina, hay un incremento muy notable, hasta de como cinco veces la cantidad de especies reactivas mitocondriales, pero cuando no está el transportador, como no puede entrar el calcio en la mitocondria, no puede provocar el estrés oxidante. Y por lo tanto, tampoco la remodelación patológica que estamos viendo. Vimos este factor NFKB, el área, perdón, voy a ir aquí, vemos claramente que el factor no se logra activar cuando están tratados los corazones silenciados de esta proteína, pero además, para demostrar que era un mecanismo que tenía que ver con estrés oxidante, adicionalmente a quitar el transportador que iba a implicar no entrada de calcio en la mitocondria y no estrés, utilizamos antioxidantes mitocondriales que van a tener la misma función. Y que observamos que bloqueando esta respuesta de estrés oxidante y la activación de NFKB, éramos capaces, a través de estos antioxidantes mitocondriales, también de disminuir la remodelación patológica. Entonces, las células no crecían del mismo tamaño y no había estrés y no había activación de NFKB. Si era tan importante esta sobrecarga de calcio en estas células que eran incapaces de ser grandotas, pues tenía que demostrar que ahora incrementando la concentración de calcio en la mitocondria, pudiéramos revertir el fenotipo protector. De tal forma que, si tenemos la proteína silenciada, probamos algunos activadores, en realidad no logramos ver un efecto modulando el propio canal que ya estaba disminuido. Ya prácticamente no había canal porque habíamos utilizado una estrategia molecular para bajar la expresión. Pero había un fármaco que se utiliza justamente para bloquear ahora el mecanismo de salida de calcio. Les explicaba que entra a través del canal iónico que se llama un importador de calcio, pero la salida es a través de un intercambiador, un intercambiador con sodio. Y había una molécula muy específica, un fármaco, para bloquearlo. La consecuencia de bloquear la salida es que se acumule. Entonces, si teníamos reprimida la entrada, pero teníamos una molécula que va a impedir la salida, pues estábamos sobrecargando. ¿Y qué vimos en este caso? Esta molécula se llama CGP. Como ustedes pueden ver claramente, esta molécula, células normales, células controles, lo que hace, perdón, en células deficientes del un importador, lo que logra es incrementar la concentración de calcio mitocondrial. O sea, teníamos bajo calcio mitocondrial, como ustedes lo pueden ver aquí, porque está silenciado el transportador, pero si le poníamos esta droga, logramos llevar un incremento. ¿Cuál era la hipótesis? Pues teníamos que ver también que esta molécula, al sobrecargar ahora de calcio, perdiéramos el efecto protector. Y cuando vimos el tamaño de las células, ustedes pueden ver qué dato tan interesante, qué gusto nos dio, ver que ahora, incrementando el calcio en la mitocondria en células que no tenían un importador, pero por otra vía, ahora lo que hacemos es perder el fenotipo cardioprotector. Y esto está asociado justamente, nuevamente, con las especies reactivas de oxígeno, NFKB, son experimentos que no les quiero, no puedo platicarles por lo largo de la presentación, pero básicamente, lo que pudimos entender es que era necesario, justamente, remodelar la concentración de calcio en la mitocondria. Aquí están un poquito de lo que exploramos, cómo se regula, cómo transcripcionalmente se regula ese transportador, porque veíamos fluctuaciones, sabemos que depende de factores dependientes de AMP cíclico, depende también su actividad de la activación de una sinasa dependiente de calcio-calmodulina, y son un poquito de la señalización que identificamos para poder entender la dinámica en la expresión de esta proteína. Por temas de tiempo, no voy a explicar tantos experimentos, pero el concepto con el que quisiera que nos quedáramos, que es parte de este manuscrito, es que es indispensable para en condiciones de insuficiencia cardíaca para la remodelación y la hipertrofia cardíaca, que la mitocondria ingrese calcio a la matriz, este calcio en la matriz lo que va a traer como consecuencia es un incremento en las especies reactivas de oxígeno que van a prender el factor NFKB, y con ello van a prender justamente todo el programa de remodelación patológica e inflamación. Y también, por otro lado, esta misma respuesta adrenérgica incrementando los niveles de AMP cíclico a través de este factor promueve la expresión del uniportador, por eso es que veíamos que en insuficiencia cardíaca había más expresión de este transportador en seres humanos y en ratones. Entonces, también hay una remodelación de la expresión propiamente de ese transportador mediada por la respuesta adrenérgica. Encontramos nuevamente nuestra molécula fármaco, pues también bloqueaba la hipertrofia, es algo que también tenemos ahorita en estudio, pero muy interesantemente empezamos a pensar, ustedes, o sea, no ustedes, dijiste que era de cannabidiol lo que íbamos a platicar y llegamos finalmente al cannabidiol. Cuando estás pensando en moléculas para poder activar este transportador, pues empezaba yo a pensar en fármacos químicos que pudieran de alguna forma permitirnos farmacológicamente bloquearlo, pero también empezamos a encontrar reportes en la literatura que la expresión de este canal pues es fluctuante y había moléculas como por ejemplo el resveratrol, el ácido ferúlico, que son moléculas finalmente en la naturaleza que eran capaces de modular la expresión de este canal o su actividad. Entonces dijimos, pues en vez de no ser una molécula que nunca hemos dado expuestos, el resveratrol es un suplemento, podemos utilizarlo, pero nos encontramos también con la sorpresa que en el sistema nervioso central había un par de reportes que decían que este canal iónico se bloqueaba por cannabidiol. Entonces dijimos, bueno, pues si tenemos tanta experiencia en este canal, pensamos que es tan relevante como traté de convencerlos ahorita en la dinámica de enfermedad y de salud, pues ¿por qué no probamos el cannabidiol? Y empezamos a hablar con algunas compañías para ver el cannabidiol y empezar a tratar de encontrar, nos encontramos con que era complicado en México por todavía no había regulación adecuada, las formulaciones de aceites de cannabinoides no estaban bien establecidas la concentración de todas estas moléculas, había muchos problemas, sin embargo tuvimos, empezamos a hacer revisiones de entender si realmente los cannabinoides podían golpear de alguna forma, mejorar, mejorar, perdón, la función cardiovascular y pues bueno, la mitocondria era un mecanismo que se suponía que estaba protegido en condiciones de cannabidiol, no se había descrito que era a través de la proteína que estamos estudiando, pero se sabía que era importante. ¿Y qué sabemos del cannabidiol? Los cannabidiol están encontrados naturalmente en cannabis, es un compuesto no psicotrópico a diferencia del THC, está demostrado que tiene un potente efecto antiinflamatorio y produce especies reactivas de oxígeno, les comentaba que era indispensable producir especies reactivas de oxígeno para el programa de remodelación patológica y además FDA, ya pensando en trasladarlo, no vamos a hacer algo que tardemos 10 años, bueno, si podemos hacerlo, pero si pensamos poder incidir en realidad en el paciente, FDA ya estaba autorizado para el tratamiento particularmente de epilepsia refractaria y también de esclerosis múltiple, entonces ya había un camino regulatorio en Estados Unidos y también en Europa para poder utilizar justamente este fármaco y dado que las enfermedades cardiovasculares preexisten, inflamación, remodelación patológica y estrés oxidante, pues no era difícil pensar que pudiera tener un efecto, y pues volvimos a nuestras celulitas, a nuestro mismo modelo de las células que se hacen grandotototas, ustedes las pueden ver en presencia de angiotensina y entonces empezamos a probar el cannabidiol y como ustedes pueden ver en esta imagen, otra vez, el tamaño de las células, la línea punteada representa las células control, las que no crecieron, las que no se tratan con angiotensina, crecen prácticamente el doble cuando les ponemos angiotensina in vitro, estos son experimentos totalmente in vitro, pero cuando ponemos el cannabidiol ahí, ustedes pueden ver notablemente que la hipertrofia de estas células, aquí en la figura representativa, pero en este cuantitativo, cae de forma dosis dependiente, hasta con un nanomolar in vitro es capaz de remodelar toda la parte de la hipertrofia celular y como sabíamos que el estrés oxidante es muy importante, pues dijimos, ¿dónde puede ser? Pues puede ser disminuyendo justamente el estrés oxidante y como pueden ver aquí, hay un desplazamiento muy impresionante de las especies reactivas mitocondriales en el tratamiento con cannabidiol de forma dosis dependiente, los marcadores de remodelación patológica, TGF-beta, la colágena, todo lo que hace que estas células crezcan mucho en presencia de cannabidiol era significativamente disminuido, digo, no en todas las dosis, pero estas moléculas que se les presento aquí, el péptido naturiático cerebral, TGF-beta, colágena, disminuyen de forma muy importante. Pues nuestra pregunta fue, ¿tiene que ver con que el calcio se está medulando, el cannabidiol estará disminuyendo la actividad de este uniportador de calcio? Y aquí lo que pueden ustedes observar es justamente que la concentración de calcio en la mitocondria, cuando la medimos, en presencia de angiotensina, hay un incremento muy notable como ya lo habíamos reportado. Sin embargo, si las células son tratadas con cannabidiol, ahora ya no hay cobrecarga de calcio en la mitocondria y cuando medimos a nuestro transportador, a nuestro MSU, su actividad está significativamente disminuida. Está disminuida porque está bloqueando su inhibidor o porque transcripcionalmente está bloqueando la expresión de este canal y fue justamente lo que vimos que no bloquea el fármaco, hicimos experimentos in vitro con el fármaco para ver el transporte y no vimos absolutamente nada. Lo que tiene el impacto es bloqueando a nivel transcripcional la expresión de esta proteína y ustedes pueden ver en angiotensina las células muy enfermas hay una expresión como vimos en falla cardíaca muy elevada de esta proteína y si tratamos esas células previamente con cannabidiol ya no hay expresión de este transportador. O sea, a nivel transcripcional empezamos a definir justamente que tiene un rol. Entonces, si ya vimos que molecularmente el transportador tiene un rol, ya traté de convencer la primera parte de la relevancia de este canal y tenemos una molécula que podemos trasladar pues ahora sí, pongámonos serios vamos a pensar en incidir sobre seres humanos y para hacerlo antes tenemos que llegar a un estudio preclínico. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos un modelo de insuficiencia cardíaca en un ratoncito le ponemos una bombita de angiotensina le damos sal le damos el ename que es un bloqueador de la opción nítrico sintasa para que el ratoncito haga una hipertensión terrible. En 28 días ustedes pueden ver un corazoncito control aquí está el control a los 28 días si no tienen tratamiento es un corazón enorme es casi del doble del tamaño pueden ustedes ver aquí en las micrografías la parte azul es la fibrosis hace mucha fibrosis los cardimositos hacen enormes el corazón se remodela importantemente pero ustedes pueden ver que cuando ya en un modelo animal dando cada tercer día una dosis de .1 y 10 miligramos por kilogramos de peso en el animal estamos viendo una reversión del fenotipo de hipertrofia claramente aquí pueden ver el tamaño del corazón era enorme con el tratamiento de cannabidiol empezamos a ver una disminución significativa no llegó nunca a los niveles de control en la remodelación pero en algunos marcadores de la hemodinámica celular ya en el ratoncito vemos claramente que hay una disminución importantemente también de colágena de BNP pero lo importante era demostrar que la función del corazón está mejorada y entonces lo que hicimos fue así como lo hacemos a los seres humanos que medimos a través de catéteres la función ventricular o a través de resonancia el gol estándar para ratones es justamente medir los flujos que tiene el ventrículo en sístole y diástole estas curvas de presión-volumen que no voy a meterme mucho en mencionarlo nos definen los volúmenes que tiene que tener y la actividad contractil del corazón cuando la metimos la medimos en estos animalitos nos dimos cuenta que la curva es totalmente anómala en animales que tienen falla cardíaca los que están en el corazón grandote y remodelado sin embargo si damos tratamiento con cannabidiol durante esos 28 días preventivo podemos observar que prácticamente la fracción de eyección es mejorada significativamente versus el daño que le provocaba la angiotensina no solamente el volumen latido también parámetros importantes de relajación de rigidez cardíaca era muy importantemente remodelado y ustedes pueden ver aquí los datos de múltiples animales donde justamente hay una remodelación patológica en condiciones de angiotensina y por el cannabidiol pues tiene efectos muy positivos ya no a nivel de que la célula se haga grandote chiquita que el ratón está sobreviviendo más tiene mejor función ventricular y por lo tanto pues nos da idea seguimos explorando por supuesto la mitocondria estaba mejor estaba menos dañada esas son células cardíacas extraídas de justamente esos animales donde medimos el potencial de membrana la disfunción mitocondrial la respiración que justamente tienen estas estas mitocondrias esas fibras musculares entonces vemos una remoción muy interesante de la reparación del daño y fue justamente cuando empezamos a trabajar con este cannabidiol que nos encontramos una compañía canadiense que nos buscó con la que hayamos trabajado ya hace algunos años y tenían la patente para síntesis química de cannabidiol la primer patente que hubo y entonces pues fue muy interesante porque entonces ya no tenemos que ir sobre los extractos sino sobre la síntesis química de cannabidiol podemos tener kilos podemos utilizar ratones no tenemos que purificar y estaba demostrado que estaba hecho en condiciones de buenas prácticas de manufactura por lo tanto podía ser usado en humanos y además la cantidad de THC que tenía pues como síntesis química es más abajo de 0.02% prácticamente no hay THC es compuesto prácticamente a puro y ¿qué ocurrió? pues el investigador que estaba haciendo células que veía la mitocondria pues tuvo que empezar a emprender y entonces formamos una compañía que es la que yo decía que se llama Nano for Heart justamente haciendo un acuerdo de colaboración con Cardiol que representaba que nosotros íbamos a trabajar en el desarrollo de estos datos preclínicos que les presenté pero ellos nos iban a dar parte de su empresa y entonces a través de un trato con el doctor Omar Lozano que es un colaborador muy cercano logramos firmar un acuerdo de colaboración con esta empresa la empresa en 2019 salió a mercado ya salió a acciones venta en Nueva York ahí está cuando se abrió y actualmente yo todos los días puedo ver cómo van las acciones de nuestra compañía de nuestro cachito de la compañía por supuesto pero es muy interesante pensar que ya tu experiencia haciendo investigación viendo la mitocondría se puede convertir en una realidad solamente con datos preclínicos entonces la compañía le interesa no curar ratones por supuesto le interesa poder incidir sobre enfermedades donde está el valor justamente farmacéutico de su compañía y bueno diseñamos un primer estudio que se llama el estudio Capital AC es un estudio de seguridad en pacientes con insuficiencia cardíaca en donde veíamos un poco de eficacia en la remodelación dábamos esta formulación ya farmacéutica para el grado GMP para humanos durante un seguimiento de seis meses íbamos revisando la función cardíaca y estos pacientes con insuficiencia cardíaca versus pacientes con placebo cómo se iban mejorando estábamos listos mandamos estos documentos lo recibió FDA lo recibió COFEPRIS que es la agencia regulatoria en México y como a todos nos pasó llega la pandemia todos los procesos regulatorios se detienen porque hay una prioridad por supuesto del COVID pero encontramos un área de posibilidades ya habíamos demostrado y habíamos generado un dosier para FDA con los datos preclínicos con datos de seguridad tenemos algo de farmacocinética y farmacodinámica en humanos pero ya no podemos hacer este estudio pero lo que sí podíamos hacer es pensar si tendría alguna posibilidad de tener incidencia solamente en COVID vimos una posibilidad y de las primeras causas post-COVID de disfunción y de daño en los pacientes es justamente la disfunción ventricular el daño cardiovascular entonces no era difícil pensar ahora teniendo esta nueva crisis es decir ya hay evidencia en ratones claramente y en células que demuestra que el cannabidiol va a evitar efectos antiinflamatorios deleterios de remodelación patológica y pues justamente esto ocurría en condiciones de enfermedad post-COVID entonces pues tuvimos que adaptarnos y entonces generamos un diseño de un protocolo ya con pacientes pacientes con enfermedad cardiovascular previa que les da COVID y entonces un abrazo que justamente son 422 pacientes 211 tratados justamente con Cardiol RX ahora ya tiene el nombre y la formulación farmacéutica ya no es CBD contra 211 en placebo tuvimos que hacer un estudio multicéntrico que implica México Estados Unidos y Brasil es un estudio ya debe ser un estudio de seguridad fase 1 o fase 1 o 2 tuvimos la suerte de que FFDA nos autoriza un estudio fase 2 3 habrá que conseguir todo ese recurso para meter enrolar 422 pacientes ya hablábamos de una cantidad de millones de dólares pero nos permitía hacer un tratamiento ¿qué empezamos a hacer? un seguimiento justamente 28 días perdón un tratamiento de 28 días y un seguimiento a 60 días esta es la actualización con la que quisiera casi cerrar esta charla es que logramos ya abrir por las agencias regulatorias tanto en Estados Unidos FDA COFEPRISA en México y la agencia regulatoria de Brasil y empezamos a reclutar pacientes en México ya terminamos el reclutamiento con 43 pacientes son 143 que están en Estados Unidos y en Brasil están cerca de 21 estamos cerca de poder llegar casi a la mitad y bueno la diapositiva dice que esperábamos finalmente terminar de enrolar en el mes de julio seguramente va a ser mucho después porque también aparecieron mucho menos pacientes con COVID entonces gracias a las intervenciones de vacuna y bueno todo lo que ya sabemos pero ha sido un poquito más difícil reclutar a los pacientes entonces esperamos para final de año tener resultados de este estudio fase 2 fase 3 que bueno que empezó eventualmente pensando en la mitocondria y el transportador de calcio con esto y cerrando esta charla pues es la posibilidad que tienes de poder desde el laboratorio desde estudios in vitro después pasar por animales y llegar a la traslación clínica importante académicamente podemos hacer las primeras partes pero no podemos avanzar si no tenemos la compañía una compañía que tenga los recursos que tenga el músculo para poder levantar capitales enormes que no es nuestra función que se apaga de temas regulatorios que se apaga de temas de FDA que se apaga de patentamiento que fue justamente la alianza que tenemos con Cardiol y pues bueno finalmente logramos este círculo de digamos de traslación de una molécula que empezó hace 6 años en el laboratorio en probarse justamente en células y en mitocondria y pues terminado con el reclutamiento de pacientes en 3 países actualmente con esto termino pues toda la gente que está involucrada ahí pues colegas del Instituto Nacional de Cardiología en México propiamente los líderes de nuestra escuela los clínicos que se encargaron del protocolo clínico muy simples colaboradores en muchos países particularmente yo siento mucha necesidad y mucho gusto de colaborar con gente justamente en Latinoamérica entonces tenemos colaboraciones muy importantes con Argentina con Chile y actualmente también con Costa Rica justamente con el doctor Loaiza y bueno están los estudiantes encargados de hacer los experimentos y con las agencias regulatorias y pues el financiamiento del Consejo de Ciencia en México pero muchos otros proyectos y muchas otras empresas que nos han permitido pues llegar hasta este punto con esto espero no haberlos aburrido tanto pero les agradezco mucho su atención muchas gracias 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 gracias